hola muy buenos días muy buenas tardes espero que estéis muy bien bienvenidos otro día más a este canal hoy vamos con la serie de call of duty ghost seguimos con otro vídeo seguimos con la campaña vamos a renombrar la partida y vamos a ver qué nos espera en la siguiente misión el portátil de ramos estaba dañado pero se traslada cada 12 horas pero en las próximas 12 sabremos dónde estará un complejo flotante en el golfo ocupado por la federación lo llaman el puerto franco lo descubrió pero lo quieren vivir recibirán unas aeronaves rescatadas con las que cazar y yo estaré coordinando las múltiples unidades será una cacería tremenda una gran pieza ya sabe qué hacer pues allá vamos está manejando bastante bien el helicóptero recibido 1-0 usará la 30 milímetros bueno chicos vamos a buscar pelea la hostia esos son muchos blancos aquí hay mucho fuego de ametralladora tenemos fuego enemigo procedente del edificio de las chimeneas repito el edificio de las chimeneas recibido lo de las chimeneas 1-1 está siguiendo todo esto está atacando blancos 1-1 vuelve a atacar hay más blancos en los que atacan 1-1 fuego enemigo desde el tejado del edificio del extremo oeste entre las calzadas vale parece que tenemos misiles sin límites enemigos cerca de las chimeneas hay aeronaves enemigas cerca de las chimeneas las estoy viendo llegada de calle 1-1 1-0 me dejo un momento necesito algo de espacio 1-0 está sin munición de 30 milímetros preparando misiles recibido 1-0 seguimos recibiendo fuego antiaéreo desde detrás de las chimeneas 1-1 puede eliminarlo recibido vamos a hacer otra pasada vale se ha acabado ¿qué más objetivos? vale venga la lanzada venga la otra vez lanzada venga la otra vez 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 Se acerca un misil Buen misil Tiene un misil, la furtina es Misil enemigo, agárrense Espera, buen misil Buen misil Buen misil perdonad que me he concentrado a tope no sé si se os estáis dando cuenta pero a la vez estoy estoy esquivando y estoy lanzando bengalas y mis colegas misil lanzado ¡Aeronaves enemigas al norte! ¡Al norte! ¡Los van fijados como objetivos! ¡Se acercan aeronaves enemigas desde el norte! ¡Guarden las distancias y atentos al radar! ¡Alzando misil! ¡Los van fijados como objetivos! ¡Bengalas! ¡Bengalas! ¡Buen impacto! ¡Bien! ¡Fuego! ¡Eliminado! Otros helicópteros que vienen por allá... ¡Fíjese al oeste! ¡Vienen tres pájaros más! ¡Los pájaros enemigos siguen atacando! ¡Elimínelos! ¡Ven! ¡Ven! ¡Bien! ¡Éliminado! ¡Ven! ¡Démitame! ¡Gracias! ¡Vale, resistimos! ¡Gracias! ¡A Нав misiles! Aguantamos Espacio aéreo despejado Outlaw 2.1, ya puede continuar Nosotros lo cubriremos No puede dar ¿Eh? Tenemos varios blancos enemigos Situándose en posición bajo nosotros Justo debajo Recibido, los tengo Situándose en los móviles Siga atacando ¿Qué te puedes esperar de ellos? Hemos atacado a varios enemigos móviles en la zona Hemos eliminado muchos, pero aún quedan Uy, uy, uy Lanzando misil Vale, me estoy perdiendo un poco Menos mal que no nos han atacado A ver Tendrás que atacar por la cara norte del edificio La cara norte Misil lanzado Vale, vamos a ir para allá Vale Vale Objetivos actualizados Vamos a ver a dónde aquí Ok Vale, me estoy cansando ya de esta Vale, me estaba cansando ya de esta misión Allá vamos Outlaw 2-1 se mantiene a la espera Recibido Continúe buscando más blancos ¡Bien! ¡Eba! ¡Eba! ¡No! ¡Viva! ¡No! ¡Dale! ¡No! 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 perfecto 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 huimos vale ha cubierto ha cubierto que nos están masacrando ha cubierto ui ese era lo nuestro verdad vale otra santa no 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 ha cubierto 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 ¡Suscríbete! ¡Vale! ¡Suscríbete! 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 Vale, no sé qué ha pasado con el sonido ahí, pero lo vamos a intentar arreglar. ¿Qué le hicieron? Pues lo mismo que ustedes. Me liberaron. Me lo enseñó hace mucho tiempo. Los Ghosts no se doblegan. Se lo preguntaré una vez. Todo el mundo se doblega, Elias. Pregúntele a su amigo, Ajax. Bueno, si siguiera con nosotros. ¡Coja su silla! ¡Coja su silla! ¡Logan! ¡Traigamelo! ¡Traiga aquí a ese cabrón! ¡Bum, bum, bum, bum! Así que así acaba la cosa, Elias. ¿Me va a tirar desde este avión? ¿Usted va a contar todo sobre esa excavación de San Diego? ¿Qué, va a soltarme, teniente? ¿Otra vez? Respóndame, Rol. ¿De verdad que he podido bregarme, Elias? ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Aquí estoy! ¡Logan! ¡Traigame! ¡Se acabó, Rol! ¡Hemos vencido! ¡No me han vencido, Elias! ¡Tan solo me han facilitado mucho el trabajo! ¡Apícate! ¡No me han vencido! ¡No me han vencido! ¡No me han vencido! ¡No me han vencido! ¡No! ¿Sale con vida de esta, chico? ¡Venga, a verme! ¡Siempre hay sitio para uno más! Pues no sé Si vamos a salir de esta Pero es impresionante Es increíble este juego Nos ha llevado desde el espacio A una caída Del cielo Hemos pasado por debajo del agua Ahora en la selva En ciudades destruidas O sea A nivel escenario se ha estado increíble A ver como podemos Pulsar E Cortamos Y para abajo Vale estamos mal heridos Señores y señoras Muchas gracias por ver este video Vamos a emocionar en un próximo video De esta serie En el Amazonas Un saludo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video